En este viernes 27 de octubre, casi a una semana de conocido el resultado electoral, ahora, lo ponemos en términos futbolísticos, la pelota ya está en el campo de la dirigencia. La gente ha dado su mensaje a todos. A partir del próximo lunes, de acuerdo a lo que se ha anticipado, comienza una ronda de consultas del gobierno con distintos sectores y obviamente que va a haber distintos grados de responsabilidad, en la hora de más, sea del Ejecutivo, del Legislativo y también de la Justicia, en poder de algún modo satisfacer las expectativas que la gente ha puesto en las urnas. ¿Qué no debe terminar ahí? La experiencia indica que la ciudadanía debe mantener algún grado de participación, que no es tan conveniente tener una democracia muy delegativa que se ciña nada más que a poner el voto y al día siguiente, aun cuando la experiencia en la Argentina ha sido en esta naturaleza. Hay expectativas, obviamente, no solamente desde el punto de vista económico, quizás son las mayores por parte de la gente, por su trabajo, por la inflación, por cómo se va a terminar llegando a esa meta de un dígito, una meta plausible que tiene esta Administración de lograr una inflación de solamente un dígito, sino también, obviamente, expectativas políticas, porque está en la esencia de los dirigentes políticos pensar más allá en sus propias aspiraciones y acá hay un desafío que ha quedado, sí, en el campo de la oposición. Estamos hablando en el justicialismo, cómo se rearma después de esta elección que le ha sido adversa. Bueno, esto nos retrotrae a mediados de los 80, luego del triunfo de Raúl Alfonsín, que el peronismo tuvo que echar mano a una renovación. Más allá de esto, les comento que justamente sobre estos dos aspectos, el económico, con las reformas que se esperan, la laboral, y con estas perspectivas políticas, creo que puede resultarles de interés repasar que ya está en nuestra página dos entrevistas, dos charlas que tuvimos este mismo viernes, con un economista, Aldo Abram, y con el analista político, Jorge Giacobbe, justamente sobre estas perspectivas, tanto en lo económico como en lo político. Es una oportunidad, es una nueva oportunidad. Y quiero cerrar estas palabras, esta breve columna, con un recuerdo que habla a las claras de las oportunidades que perdió la Argentina. Fíjese, era 1916, hace 101 años, venía Ortega y Gaceta a la Argentina y nos decía, argentinos a las cosas. Y tampoco quiero dejar de señalar algo. En dos puntas de generaciones, a mi entender, al margen de todos los personajes políticos, que desfilaron por las pantallas y los micrófonos, hubo dos personajes de la semana que creo que hay que tomar como referencia. Berta, usted me diría, ¿quién es Berta? Berta, una señora de 103 años que fue a votar. Y Tiziano, un chico de 5 años que adoptó un abuelo que tenía situación de calle. Creo que ellos son un norte para hacer de alguna forma y concretar aquello que nos dijo Ortega y Gaceta. Argentinos a las cosas.